Hola, yo soy Grace Martínez, tu técnico más dulce. Y si quieres saber cómo proteger el cabello durante el proceso de decoloración, quédate a ver cómo realizar el trabajo con Fanny. Para esta formulación necesitaremos tres cosas. Polvo decolorante, oxidante y Cure Me Reconstructor System, que es nuestro tratamiento de aguacate. Mezclaremos una tapa de polvo decolorante. Adentro de nuestro polvo decolorante viene un sobrecito que sirve para conservar nuestro polvo en buen estado. Es importante que no lo desechemos, que siempre lo conservemos dentro del bolso. 90 ml de peróxido de 20 volúmenes. Con ayuda de una brocha vamos a vertir una pequeña cantidad de tratamiento. Y aquí es importante que nosotros mezclemos de forma envolvente. Si nosotros lo hacemos demasiado rápido, el polvo se nos puede esponjar o se nos va a hacer aguado. Vamos a mezclar de manera envolvente hasta lograr una consistencia cremosa. ¡Gracias! 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 Recuerda que el tiempo de pose es visual, siempre y cuando no excedamos de 45 minutos. Durante el proceso es importante revisar continuamente la resistencia del cabello y una vez alcanzada la altura deseada hay que comenzar a enjuagar. Utilizaremos Color Mi Shampoo. Al aplicar el shampoo emulsionaremos siempre de arriba hacia abajo. ¿Cómo que no nos sigues todavía en redes sociales? ¿Tú ya nos diste like? ¿Ya te suscribiste? No voy a seguir con este video hasta que no me des like y seguir. ¿Te gustó el resultado? Pues ahora prueba este tip para proteger tu cabello. Si te gustó el video dale like y comparte. Además de seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Cool Latinoamérica. Yo soy Grace Martínez, tu técnico más dulce y espero verte muy pronto.